ok este es el vídeo número 258 del curso de flet seguimos adelante ok entonces a ver voy a cancelar la ejecución de esta instancia volvemos a ejecutar esperemos a que aparezca la ventana principal podemos crear un nuevo board si my board lo voy a llamar clic en create ahí está puedo crear una lista la voy a llamar tax voy a seleccionar este color creyente hasta ahí todo bien verdad podemos editar tax today se guarda podemos agregar una nueva tarjeta digamos a ve a ver y podemos aquí le vamos a guardar para que guarde eso clic derecho damos clic ahí en los tres puntos damos clic en eliminar y ahí falla la aplicación listo nos da un error en el archivo guard punto pg en remover list pero el error concretamente que dice o sea en remover list clic list algo pasa ahí ahí bueno vayamos más abajo si ahí estamos bien dice remover list línea 236 ya 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 miremos board aquí en el repositorio remoto del código oficial nos metemos a board nos vamos hasta la sección en donde está at list por aquí bueno exactamente en remover list que pasa decimos store punto remover list y nos nos pide el id coma luego el list punto board list es así había un error de sintaxis intentemos otra vez a ver qué que pasa aquí está la ventana nos metemos a este board creamos una lista voy a llamarla así le dejo este color agregamos algo cualquier cosa damos clic en eliminar y genera problema realicemos un cómic de lo que acabamos de hacer creamos corrección corrección de sintaxis en 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 argumentos de eliminar lista el otro error ese error se produce en el memory store en la línea 99 revisemos el memory store del código oficial en la línea en el 100 remove list memory store remove list sería aquí entonces el error a ver qué dice el error de sintaxis a ver l esto es una lista de comprensión por l incel punto board list list y aquí viene este board y aquí viene este board a ver y if not ahí nos faltaría eso y not l punto este l este l aquí sería board list id vale este parámetro viene de los board sería la idea de voy a meterme aquí a los board aquí está la idea de verbo a la idea este donde más aparece están en el board list es un parámetro de una lista vea de aquí y estaba mal escrito estábamos diciendo punto id y ese id no existe por eso se produce error ahí igual a la idea de que ese id es el que se pasa acá entonces como la aplicación ya se recargó metámonos aquí a esta lista cambiamos el color a a b listo e intentamos eliminar pero no pasa nada se sigue generando error ok vale voy a hacer un commit escribamos aquí corrección de uso de atributo de un board list dejaremos hasta aquí y continuaremos en el siguiente vídeo